Música y siga por ahí, se muestra la buena música, ándale pues seguimos, que estamos, salió con la banda hombre, sí señor que divertido a la California ándale pues, seguimos eso ándale pues, y nos vamos con el ritmo les vamos a decir, se no se equivoque que siguen haciendo lo mismo, salió salió, salió 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 un jamonero baila con la mira que quiero bailar mi zapato despegado con mi camisa vaquera y con este nuevo ritmo yo me pongo a bailar vamos vamos a la coca dice mi papá vamos a la coca dice mi mamá ay vamos a la coca vamos a la coca vamos a la coca alberta 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 ay 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 ¡Tubo, atın', tubo, atın', tubo, atın' ¡Eso, atın'. ¡Aba gesagt, atın, 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 atın ¡Tubo, atın, tubo, atın! ¡ём beytel! Atın, avac dob, atın, avati ¡Tubo! 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 ¡Tub si ya pago pa que mi vida jajajaja ahora ahora abajo abajo tubo jajajajajaj el que esta grabando ahora el que esta grabando ahora hey hey abajo ahí ay ay el compañero se quedo por mas el compañero se quedo por mas el compañero se quedo por mas hola hola abajo abajo tubo tubo hey ay ay seguimos de la sierra morena cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando de la sierra morena cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones cielito lindo ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones y 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 ¡Vamos! 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 Ahora, por ejemplo, teníamos una fundación pateada por allá, no, pero no tuvieron aquella panza para que el otro ya lo muevan, toco de retorno muerto. Y eso dice, vamos a ver la majestad, pero el otro no tiene, ¡Vamos! ¡Suscríbete! Yo te quiero, como te conozco Hoy se casó el buen placoche ¿Con quién compadre? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Don Honor Ja 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 no chica A ver este mija, ahí va, ahí va, listo muchachos, bien listo, listo, hola ¿Con quién? ¿Con quién? Con una raca famosa, la voz de la celebrada Se chilearon, me faltan tequila para quedar en valor Ya estaban en el estado cuando llegó el sopilote Ya ganó mi carrocote, comprado pero comprado, comprado con su dinero Hasta se quita el sombrero, hasta se quita el sombrero La gestión con su radio ¿Que le dijo a su compañero? ¿Que le dijo? ¿Que le dijo? A ver si creo que lo sabe Sonita, ¿ven? No, esta, famosa La Westén A ver, a ver, ayale No, ya se chile Ay, es el.. Ay, no, rooga famosa No, 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 no Gente se adelantó Miren, gente Hoy se casó el witragón y no quisieron y este se adelantó que salió a chico en este con quién a que un boleto con una raca famosa la hora celebraba allá por la rumorosa una hora celebraba allá por la rumorosa en el segundo los hallados de la banda que se quedó y no de un es el uno es el y caro varios tamaños murinos a la derecha de potecillo estaba un correo camino abajo de una piedota estaban unas grandotas estaban unas grandotas echándote un... ¡Odyssey! 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 Hoy se casó el güey ¡Odyssey! ¡Odyssey! ¿Con quién, comadre? ¿Con quién? Con un huracán famosa la vela se crema hay en buena rumora la vela se celebraba Gracias por ver el video.